Señor Alcalde, tenemos en nuestro poder un oficio que ha sido dirigido a su persona por la empresa minera Buenaventura, donde le da conocimiento que ha transferido sus acciones de aquí, que venía operando en esta provincia. ¿Qué opinión de ese? ¿Qué acción nos habrá llevado? Bueno, en primer lugar, creo que la empresa minera un poco está tratando de evadir su responsabilidad social, que siempre ha tenido esa deuda con Carabellí. Son 30 años de deuda social que tiene con Carabellí, y creo que esta es una manera de evadir esa responsabilidad social ante el pueblo carabileño, transfiriendo o vendiendo sus activos que tiene acá en Carabellí, como la planta procesadora mineral y algunas concesiones mineras que tenía, hacia la compañía minera Corí de Sá. Entonces, creo que es una especie de jugada que está haciendo para poder evadir la responsabilidad social, pero de todas maneras seguiremos en lucha, seguiremos en la prioridad de poder seguir insistiendo el pago de esta responsabilidad social, pese a que también las opiniones de los expertos dicen que este tipo de pago se ha debido cuestionar y posicionar en un inicio de sus operaciones. Cuando ya una empresa minera está al cierre de las operaciones es bien difícil de conseguir, como decir, ese pago de deuda social, pero al menos que nos deje, digamos, la seguridad de que no hayan unas contaminaciones futuras como las hay, ahorita ese peligro latente en la planta procesadora mineral, que todas sus áreas de relave están a metros de nuestro río principal del valle y que en cualquier accionar de lluvia de cualquier de estos años pueda derramarse todo eso y afectarnos todo el valle de Canelí, no solo el valle de Canelí, sino toda la cuenca del río hasta la desembocadura del mar, que en la parte baja tenemos al pueblo de Piscales. Señor Alcalde, ¿me parece un poco rara esta transferencia que ha efectuado el recibo el 10 de julio del presente año, cuando se da en medio de un conflicto social que tiene el pueblo de Canelí contra la empresa Buenaventura? Claro, por eso le digo, es una jugada que ellos hacen para evadir esa responsabilidad social por el hecho mismo de que ellos mismos han estado interviniendo desde el año pasado, desde diciembre del año pasado hemos iniciado las mesas de negociaciones con la empresa minera Buenaventura para poder hacer la transferencia de la minera, o de la mina Ishiwinka, que es donde explota esta minera Buenaventura, a favor de una empresa minera conformada por el pueblo caravileño. Pero, ¿qué pasa? Que desde diciembre se iniciaron las conversaciones, se iniciaron las negociaciones, donde hubieron múltiples reuniones, no solamente con Buenaventura, sino con representantes del Ministerio de Energía y Minas, con representantes de la Autoridad Regional del Medio Ambiente, con representantes de la Dirección Regional de Energía y Minas, más la OEFA y el representante, el presidente regional de Arequipa. Y las reuniones se han dado en el gobierno regional de Arequipa, donde se avanzó bastante en las negociaciones, pero llegó un punto donde se entrampó las negociaciones, donde no se avanzaron las negociaciones, y imagino que ahí es donde aprovechan para poder hacer esta transferencia y, como decir, dejarnos un poco en el aire. Pero igual, vamos a seguir en la lucha, seguiremos en la lucha, seguiremos apoyando acá al pueblo caravileño, en esa toma de poder adquirir los derechos, de poder seguir explotando esta mina Ishiwinka, que en cierta manera el pueblo caravileño lo reclama como pago por esa deuda social que ha tenido y tiene esta empresa por 30 años en Caravileño. Bueno, la empresa que se ha conformado Caminos del Sur, me parece que es, que actualmente ya está en posesión de la mina Ishiwinka, usted como autoridad local, provincial, ¿qué acciones va a tomar al respecto? ¿Va a apoyar con todo lo que se pueda a través de la municipalidad provincial de Caravileño, o va a plegarse también a los reclamos que está enarbolando este Frente de Defensa que está en posesión actualmente de la mina? Claro, nosotros, digamos, apoyamos lo que enarboló este Frente de Defensa, que es un pago de una deuda social de 30 años que nos debe esta minera y que es en base a esa deuda que se está generando todo este conflicto social, se puede decir, y es en base a toda esta deuda social que se genera esta supuesta invasión por un reclamo que la población lo ve como justo, en parte, el pago de la deuda social. Nosotros, como municipio provincial, estamos generando los lazos de diálogo entre las entidades correspondientes para darle el marco legal a esta acción. Estamos generando y coordinando permanentemente con el doctor Carlos Leiton, que es el representante que ha designado el presidente regional del equipo, el doctor Juan Manuel Guillén, para poder generar las mesas de diálogo y de negociación donde podamos darle un marco jurídico, legal, para que puedan esta empresa caravileña, donde están como socios pobladores de Caravillín, puedan trabajar tranquilamente y con la seguridad y respaldo de que están haciendo algo legal. Entonces, esa es nuestra función a nosotros como tres. Es fomentar, uno, evitar el conflicto. Nosotros estamos estableciendo que sea de manera pacífica, estamos dialogando con la fiscalía, estamos dialogando con la policía para evitar enfrentamientos, evitar pérdidas humanas, evitar heridos en lo posible y estamos también generando estos canales de diálogo para poder dar el marco legal respectivo a esta invasión entre comunidades. Bueno, señor alcalde, ya hasta el momento han recurrido prácticamente cuatro días de esta acción de fuerza que ha tomado el pueblo de Caravillín. El consejero regional por Caravillín, el señor José Cárpano, ¿tendrá conocimiento de esto y qué acciones él va a estar coordinando con usted para poder darle solución a este problema? Bueno, el consejero Caravillín sí tiene conocimiento de esto porque estábamos en permanente contacto con él. También es uno de los que apoyan y propician el diálogo conjuntamente con Carlos Leito. Nosotros tenemos que sumar todas las autoridades, todos los apoyos posibles, todas las personas que nos puedan fortalecer en este accionar, tenemos que convocarlas, llamarlas y comunicarles de lo que está sucediendo. En este caso, don José Cárpano Moneira, que es consejero regional, tiene pleno conocimiento de esto, de este accionar, tiene pleno conocimiento de los objetivos, los fines y las causas por las cuales está ocasionándose esta acción de hoy en día acá en Caravillín y por lo tanto también nos está facilitando los canales de diálogo y establecer las mesas de acercamiento para poder dar un marco legal a esta acción que se está dando acá por la parte de la empresa minera Jardines del Sur de Caravillín. Muchísimas gracias, señor Cárpano.